Muy buenos días amigos, estoy desde mi celular, voy a mostrarles a todos ustedes Estoy en el editor de Android Estamos mostrando tres iconos principales De todo lo que es los tres desarrollos que hemos hecho hasta el momento Para aquellas personas que quieren llamar bastante a Estados Unidos Y les parece una locura estar pagando mucho dinero Bueno, en este caso, Cal, damos la posibilidad a que las personas puedan llamar a Estados Unidos prácticamente gratis Sea de aplicación a aplicación O sea de la aplicación llamando desde internet Gratis a Estados Unidos sin ningún valor Además, Cal te da la posibilidad de poder llamar también a muchos otros países A un bajo costo, mucho más barato que el locutorio Y es una aplicación que no pesa mucho Por si acaso no está en Play Store Y estaremos en un siguiente video Haciéndoles ver todas las características que tiene Cal Y todas las opciones que pueden hacer una llamada Entonces, este, vamos a hacer una pequeña demostración Llamando a alguien en Estados Unidos Y este, mostrándoles que también se escucha a través de la aplicación Bueno, así mismo Tenemos Star Wars Rival Como se ve, Rival es abajo En castellano Es un videojuego muy excitante Muy, con mucha chadraladina Ya les he mostrado, sí, en un video anterior Este, que ese juego se estará utilizando Para las competiciones, concursos, regalos De Bitcoin, de Ethereum De moneda criptográfica Para todos los que Este, quieran empezar el trabajo, el negocio De juntar dinero criptográfico Hay muchas formas de ganar el mundo criptográfico Lo pueden hacer jugando también De aplicaciones que no son como este juego de Star Wars Que es emocionante Como se llama jugarlo También al contrario Son juegos muy simples Y todo el mundo siempre me preguntaba ¿Por qué es que no crean los creadores del Bitcoin Un juego que sea muy apetecible Y que podamos nosotros jugar En juego de rol o juego de estrategia Un juego bien bacán Y de la misma manera ganar Bitcoins Entonces Bueno, en este momento Se prendió a mí el foquito Y dije, vamos a hacer algo nuevo Entonces Se hizo este juego Con ese fin Tiene mucho de estrategia Tiene mucho de todo Así que espero que les guste De la misma manera Se echó Small Phone Que es un Pequeño teléfono Es su nombre Small Phone Pero Donde puedes hacer Este Teleconferencias De Más de mil personas Como ya deben saber Las teleconferencias No solamente es de Software a software Sino también las personas Pueden llamar a diferentes números Que tiene el sistema Y pueden escuchar En vivo en directo Este La El evento O como también pueden utilizar Teléfonos Digitales O Vía Vía Iphone Vía Android Este Etcétera Y pueden mirar En vivo en directo Al ponente Y de la misma manera Todo lo que se está desarrollando En el momento De De la conferencia En línea Todo lo que hacen En pantalla Y este De una manera Prácticamente Más real Que Cualquier otro software Que hayamos utilizado Nosotros Para Hacer Este Eventos De ese tipo ¿No? Entonces Tenemos Estas Tres aplicaciones Prácticamente Haciendolos ver De la raíz De donde se ha hecho Prácticamente Cada uno Tenemos Algunas Algunas Informaciones En la parte superior Como verán Habla sobre Bitcoin Perspectivas ¿No? De Otras Otras Cosas Interesantes Que tiene Cada uno De los Software Entonces Este Solamente Deseo Que Lo obtengan Y así De esa Manera Puedan probar Las novedades De cada uno De los Software En el tema Del software De Star Wars Prácticamente Se estará Dando Gratuitamente A todos Que quieran Competir En los eventos De Bitcoin Y los Software Cali Smallfone Si serán Vendidos Pero bueno Esto es Este video Es con finalidad De que sepan Hasta donde Hemos llegado Con el desarrollo Tanto De software Donde Nos va a servir De mucho Y También Un juego Que también Va a servir Y de mucho Agrado Para todos El jugar El estar Felices Que están Haciendo Un buen juego Y poder Ganar Mucho Dinero Entonces Hasta aquí Un gusto Mi nombre Es Rubén Uriona Fundador De CSTB Radio De CSTB Radio